Hablamos de Lionel Messi que viajó casi 10.000 kilómetros y están preocupados en España porque según algunos diarios, sobre todo que se dedican pura y exclusivamente al Barcelona, hablan de que Messi llegó fundido tras jugar con 37 grados en Colombia, que perdió 4 kilos, claro. Y la gran duda es saber si Guardiola le va a dar descanso o va a contar con el jugador para el partido del próximo sábado frente al Zaragoza, hay que tener en cuenta que el Barça está a 3 puntos del Real y si bien Messi quiere jugar siempre todos los partidos, me parece que esta vez le van a dar un descansito a él y a Mascherano que llegaron tempranito a Barcelona y ya pasaron por el complejo deportivo John Gamper en donde le hicieron estudios, está todo bien pero se le fundió un poquito la máquina, veremos si el sábado Guardiola cuenta o no con Messi para el partido frente al Zaragoza.